Lofkin y el pújil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenten por tercera vez. No sólo estará en juego el honor, una millonaria bolsa, sino también el cinturón jaguar del Consejo Mundial de Boxeo. Y quien nos tiene todos los detalles acerca de este cinto es nuestro compañero Iñaki Arzate. La actual temporada de la Liga de las Estrellas tuvo un arranque complicado para el mexicano Andrés El Principito Guardado, puesto que tuvo que esperar un par de semanas para ser registrado con el Betis para no violar el Fair Play financiado. Zanjado atendió en exclusiva a nuestro compañero Gibran Araije y escuchamos lo más destacado de la conversación. Para mí es muy fácil.